Oración de la mañana, viernes 26 de julio 2024, Señor mío y Dios mío, hoy quiero darte gracias, por los años que tengo, no se trata ni de ser, más joven ni más viejo, acepto este momento, de la vida con todas, las características, que tiene, acepto esta edad, con sus bondades, te pido ayuda con, las limitaciones, que se generan, quiero gozar, cada instante, y proyectar mi mañana, con esperanza y optimismo, te suplico que me, des salud física, solo di esa palabra, que basta para sanarme, que quites de mi, toda enfermedad, y me permitas alabarte, y bendecirte desde la salud, confío en tu poder sanador, también, mi Dios, quiero pedirte por las, personas que amo, y que son mayores, que están sufriendo, sé tú quien hoy actúe, en su vida y les permitas, estar bien y encontrarse, sentido a todo lo que pasa, gracias por escucharme, y bendecirme con, clase de dones, espirituales, y materiales, amén. Nunca olvides que, alguien te espera en casa, que te ama y desea verte, de nuevo, para darte, un abrazo grande.